Yo vengo padeciendo hace aproximadamente 12 años de insuficiencia renal crónica que entré a hemodiálisis que fue hace nueve años atrás. El día 7 de octubre fue la operación, el 6 en la noche me llamaron indicándome que había un operativo de trasplante y bueno pues salí favorecida gracias a Dios y ya cuando estuvieron los resultados y me dieron la buena noticia de que sí había sido favorecida, ahí fue mi emoción más grande. Durante 15 días estuve hospitalizada pero me restablecieron y gracias a Dios salí completamente bien. Me siento bien, me siento saludable pero nunca pierdo la esperanza. Siempre va a haber personas o siempre va a haber un donante. Tengan fe en los profesionales que trabajan aquí. Son un excelente equipo de profesionales, muy capacitados, muy preparados y siempre dispuestos a dar la mejor atención de calidad. Gracias a la generosidad de un donante que hoy esté en el cielo, tengo la oportunidad de seguir viviendo aquí en la tierra.